Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Solo líneas apretadas Frase sin razón Si es que el motivo fue La falta de aire, siempre te dejé ser libre Sin una condición Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Es que me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Necesito tenerte aquí, junto a mí Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Un sueño de amor si no estás Me muero de amor si no estás Es que me muero de amor si no estás ¿Qué me pasa? No puedo resistir sus besos, me gustan.